Un dato relevante y preocupante en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, según la United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. ¿Preocupante? Pues otro dato alarmante es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad, lo cual representa a más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema. Buenos días a todos los asistentes. Es un gran honor para mí estar aquí presente. Mi nombre es Regina Reyes Maya y vengo representando orgullosamente a Cozumel. El día de hoy les expondré el tema que elegí, la escuela que quiero y qué hago por mi escuela. ¿Saben por qué me preocupan tanto estos números? Porque ponen en riesgo la salud de muchos niños y adolescentes como yo, que no podrán crecer sanos, fuertes y totalmente felices como cualquier niño de su edad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos indica que la obesidad a largo plazo favorece en pequeños y en adultos el desarrollo de problemas de salud como cardiopatía, diabetes, trastornos osteomusculares, algunos tipos de cáncer, entre otros. La vida de un niño no solo se ve afectada en la salud, sino también en el rendimiento escolar, falta de atención, falta de concentración y sobre todo emocional. Recordemos que dicen por ahí, mente sana en cuerpo sano. Todo lo anterior me lleva a proponer que en todos los colegios implemente, dentro de las asignaturas ya llevadas en las escuelas, una materia obligatoria enfocada en la nutrición saludable. Sí, donde nos hablen de alimentación balanceada, trastornos alimenticios, enfermedades degenerativas y medidas preventivas. Otra propuesta es llevar a cabo actividades deportivas y de convivencia, haciendo intercambios entre escuelas, asistir a unidades deportivas para competencias, o actividades más formales en parques. Por último, la combinación de talleres de cocina saludable para aprender a preparar menús más sanos, y también pláticas impartidas por especialistas invitados, como psicólogos, nutriólogos, doctores, por mencionar algunos. Me gustaría ayudar a todas las escuelas con esas propuestas, generando conciencia en la población estudiantil, que desde pequeños queramos tener una mejor calidad de vida, tengamos un óptimo aprovechamiento escolar y salud emocional, y sobre todo, ser testimonio y ejemplo para futuras generaciones. Gracias.